Hola, mi nombre es Bev, tengo 58 años. Actualmente, vivo en mi furgoneta Chevy Express 1500 del 2004. He estado viviendo aquí desde noviembre del 2020, viajando por todo el país y me encantaría llevarte adentro y mostrarte el lugar. Esta es la configuración de mi cocina. Tengo un refrigerador Apical 55 al que puedo acceder desde el asiento del conductor o desde aquí mismo. Le hice un par de modificaciones solo para mantener las cosas más organizadas. Uso una caja de zapatos de plástico. De esa manera no tengo que desenterrar todo. Lo encontré realmente útil. Lo enciendo de varias maneras diferentes. Se conecta a la toma de CC del automóvil, como el cargador del encendedor de cigarrillos, o puedo enchufarlo si tengo electricidad en tierra. Muy bien, esta es la configuración de mi cocina. Está armada con una bomba eléctrica en la parte trasera y puedo llevarte y mostrártelo en un minuto. Pero básicamente, solo toco este interruptor y tengo agua corriente. Tengo un tanque de agua dulce allí atrás y un tanque de agua gris, te lo mostraré. Tengo 5 galones en cada uno de esos tanques, en el tanque de agua dulce y el tanque de agua gris. 5 galones de agua normalmente me duran alrededor de una semana. Entonces, en la camioneta, me encanta tener estas diferentes bandejas configuradas. El espacio de la encimera de la cocina es tan pequeño que tengo esta bandeja adicional aquí y es como tener espacio adicional en el gabinete. Mantengo mi estufa metida aquí abajo. Solo tengo una estufa de butano. La guardo aquí para viajar. Y se instala justo aquí en la encimera. Así. Me encanta esta pequeña estufa de butano. Cuando la compré, la tenía conectada a un tanque de propano y tenía una manguera que salía por la parte posterior y tenía una especie de instalación allí, pero decidí que era demasiado complicado desarmarlo cada vez que necesitaba guardar la estufa. Así que, ahora, solo uso este bote de butano que me dura unas 3 semanas y realmente parece funcionar. Y además, hace que sea muy fácil moverla y guardarla. La preparación mi café matutino es bastante simple, en realidad. Guardo mis dos tazas aquí. Una de las cosas que he aprendido sobre la vida en la furgoneta es que odio escarbar para sacar cosas. Por ejemplo, si tengo que sacar 4 o 5 cosas del camino para obtener algo que quiero, es súper frustrante. Así que arreglé la furgoneta para tener todo al alcance de la mano. Entonces, la rutina del café de la mañana es bastante simple. Ya sabes, la olla está justo ahí. Mi taza de café está justo aquí. Lo lleno con agua, lo vierto con la olla y luego tengo mi embudo de café y estoy bebiendo café en unos 2 minutos. Ahora, un par de cosas sobre la cocina. Realmente, no me gusta el desorden. Me gusta que las cosas estén organizadas y me gusta poder encontrarlas cuando las necesito y no tengo ningún espacio real o un gabinete para la comida. Así que, lo que hice fue comprar esta caja que simplemente entra ahí en el rincón y tengo. Es como mi pequeña tienda de comestibles. Justo aquí en la caja y no tengo que sacar la caja para acceder a ella. Corté los lados aquí mismo para poder abrirla y acceder al contenido así. Y luego descubrí que eso no era suficiente. Así que tengo otra pequeña caja con almacenamiento de alimentos aquí. Si tuviera que hacerlo todo otra vez, armaría la cocina de forma un poco diferente. Los chicos que la construyeron no entendieron que necesitaba cada centímetro cuadrado para el almacenamiento. Así que habría puesto una puerta de gabinete aquí en el frente y habría puesto un par de cajones pequeños para guardar cosas. Déjame llevarte al otro lado de la camioneta, mostrarte cómo se ve la configuración de la cocina desde la parte trasera. La configuración de la cocina desde aquí atrás es. Básicamente, tengo mi tanque de agua dulce aquí, mi tanque de agua gris aquí y luego una pequeña bomba eléctrica que es como funciona realmente el grifo. Es bastante fácil cambiar estos dos tanques. Simplemente, desenrosco la tapa, la saco y vacío el tanque. Por lo general, compro agua porque la uso para beber y para hacer café o cosas así. Tiendo a lavar los platos, pero más o menos lo limpio todo primero con una toalla de papel para que el plato esté bastante limpio, eso me ayuda a conservar el agua. Tengo un par de cosas que me gustaría probar en la camioneta y que todavía no he hecho. No tengo una ducha instalada, pero tengo las piezas para armar una ducha. Simplemente no la he probado todavía. Entonces, lo que hice fue comprar esto, es una manguera que encaja en el grifo y estaba pensando que podría girar el grifo y enchufar la manguera, pero compré este calentador de inmersión y estaba pensando que tal vez pueda tomar un tanque de 5 galones, calentar el agua con el calentador de inmersión y, luego, colocarlo en este lugar y eso podría funcionar, pero aún no lo he probado. Este es básicamente mi almacenamiento del cable de 30 amperios. Lo cuelgo aquí mismo y luego meto un poco en el bolsillo para quitarle algo de peso a la manija de la puerta. Y también tengo un cable de extensión aquí. Me encantan estas bolsas de red, como esta bolsa en particular que tiene mis trapos de cocina y puedo acceder fácilmente a ellos desde la cocina. Pensé que era importante para mí tener una buena señal en el teléfono celular donde quiera que esté. Así que instalé un Wii Boost y lo conecté de diferentes maneras. Entonces, cuando está enchufado con este, es cuando estoy conectada a la red eléctrica. Así que este funciona con la red eléctrica y está conectado a un tomacorriente justo aquí. Y cuando no tengo electricidad, enchufo el de arriba que está conectado a la batería de mi auto. Los enchufes eléctricos que tengo en la furgoneta están aquí atrás, en este rincón. Así que tengo un tomacorriente aquí y luego tengo otro en la parte trasera de la camioneta. También tengo un cable de extensión para poder conectarlo a mi jacarí para que todo pueda funcionar prácticamente con la electricidad del jacarí. Además, aquí tengo otro rincón de almacenamiento. Aquí solía haber un televisor, originalmente. Cuando compré la camioneta, sacamos el televisor. Así que ahora lo uso para el almacenamiento. Esta es una foto de una estrella de mar que tomé hace unas tres semanas y la imprimí y pensé que era perfecta para este pequeño rincón. Pero, básicamente, aquí tengo un poco más de almacenamiento de alimentos. Justo ahí. También tengo una sartén más grande para cocinar y algunos platos más. Justo ahí. Tiene bastante capacidad, tengo algunos utensilios de cocina más. Tengo bolsitas, agarraderas, todas mis golosinas. Y lo vuelvo a acomodar todo, así. Este es el inodoro. Tengo una relación de amor-odio con él. Amo que me puedo levantar en la mitad de la noche y está ahí para poder usarlo. Odio vaciarlo, pero me alegro de que esté aquí. No lo cambiaría por nada. Básicamente, es un inodoro de casete. Le hice esta pequeña y bonita funda. También sirve como reposapiés cuando doy vuelta el asiento. Y cuando estoy preparando el café de la mañana, me siento aquí y tengo todo al alcance de la mano. Me divorcié hace unos cinco años y, realmente, tuve la oportunidad de rearmar mi vida. Me encontré con un flujo de ingresos constante, sin responsabilidades laborales y responsabilidades familiares limitadas. Así que creé esta lista loca de 100 cosas y comencé a viajar por el mundo conociendo las cosas de mi lista. En marzo, cuando el COVID golpeó, estaba en África en un safari y el gobierno de Kenia envió a todos a casa. Así terminó mi viaje internacional. Obviamente, como el de todos los demás. Mi mejor amiga tenía esta camioneta y fue ella quien comenzó el proyecto. Empezó la conversión, pero luego decidió que, en realidad, no quería la camioneta. Ella ya tenía otra casa rodante, así que me llamó y me dijo, Bev, te gustaría comprar mi camioneta. Y al principio no estaba muy segura, pero ella dijo, solo ven a acampar conmigo y pruébala. Así que fui a acampar con ella, pasé el fin de semana en esta camioneta y me enamoré de ella. Fue como si me hubiera unido a esta furgoneta. Le di un nombre. Su nombre es Jennifer Van Aston, que va con mi almohada de Brad Pitt y paramos a hacer Brad Pitt. Mi amiga me dijo, ¿no es una locura como esta camioneta te cambia la vida? Y, realmente, sí. Cambió mi vida. Y este es mi dormitorio. Me encantan las cosas cómodas. Tengo un buen colchón aquí. Tengo buenas sábanas y ropa de cama agradable. Para mí, es importante dormir muy cómoda. Creo que dormir es importante y me encanta esta cama grande y, de vez en cuando, viene mi hija, o alguna otra persona que viaja conmigo o tengo a alguien más aquí. Así que, me parecía que era importante tener al menos un poco de espacio para que eso sucediera. Me encantan los controles remotos. Aquí tengo todo configurado con estos dos controles remotos diferentes. Entonces, si quiero encender las luces por las mañanas, todo lo que tengo que hacer es presionar uno de estos botones y tengo dos juegos diferentes de luces conectados a este, como luces brillantes y luces más tenues, y también puedo alcanzarlas de inmediato cuando estoy acostada en la cama. Este es mi compañero de viaje, Brad Pitt. Él va conmigo a todas partes. Es un compañero de viaje bastante agradable y nunca tengo que dormir sola. El espacio de almacenamiento en la furgoneta es de primera calidad. Tengo un par de canastos aquí atrás, guardo un pequeño calentador en este, mi bata en este otro, otra luz allá atrás. Así que, el almacenamiento adicional es realmente importante y tiene que ser de fácil acceso aquí atrás. Cuando necesito arreglarme en la camioneta. Encontré este pequeño espejo y, por supuesto, lo llené de brillo porque era demasiado simple, pero bueno, solo puse el espejo en un pequeño, ya sabes, un pequeño espacio entre el forro del techo y ese es mi espejo de maquillaje para cuando me estoy preparando. Tengo más almacenamiento aquí atrás. Y de nuevo, me gusta mantener las cosas realmente organizadas. Así que tengo mis productos de baño y maquillaje y esas cosas aquí en este lado y luego tengo todos mis cables extra en este canasto. Y, luego, en este otro, tengo mi pistola de pegamento y las cosas que uso para fabricar y arreglar la camioneta. Tengo mi bola de discoteca porque creo que es importante amar de verdad tu espacio. Creo que es importante despertarme aquí y sentirme bien al respecto. Ya sabes, el hecho de que estés viviendo en tu camioneta no significa que tengas que vivir mal. Es como si, me despierto aquí cada mañana y me hace sonreír. Instalé este aire acondicionado en el techo. Funciona cuando tengo el generador en marcha o cuando tengo toma de tierra y es otro elemento que también está conectado a un control remoto. Aquí tengo mi ventilador o polar, que es uno de mis artículos favoritos en la camioneta. Es un ventilador USB y funcionará durante días con una carga, probablemente tres días con una sola carga. Y me gusta que puedo girarlo y apuntarlo en la dirección que necesite. Y también me encanta que este ventilador tenga un clip para que puedas moverlo si lo necesitas. Creo que eso es muy útil en la furgoneta. Bien, debajo de la cama está mi almacenamiento de ropa. Así que básicamente tengo dos cajones. Me encanta empacar en cubos. Otra vez, me encanta ser organizada. Así que tengo todo etiquetado como los calcetines, los pantalones, ese tipo de cosas. Básicamente, mi razonamiento fue colocar las cosas de abajo, abajo, como shorts y pantalones, y las cosas de arriba, arriba. Así que en el segundo cajón aquí, tengo solo camisetas, tops, chaquetas y ese tipo de cosas. Y este cajón es bastante profundo. De hecho, tengo mucho espacio de almacenamiento en estos dos cajones. De este lado, tengo el Jackery. Es bastante fácil de alcanzarlo cuando lo necesito. Y, luego, también tengo un poco más de almacenamiento para las cosas que uso en la camioneta, como papel higiénico adicional y los productos químicos para el inodoro y cosas así. La transición a la vida de la furgoneta no fue tan difícil para mí. Ya sabía lo importante que era viajar ligero para viajar con sencillez. Ya estaba usando cubos de embalaje y viajando con una sola maleta. Entonces, los dos cajones grandes que tengo aquí en la camioneta me parecen un poco opulentos en comparación con lo que venía usando. Y además, es bueno tener, ya sabes, mi café aquí en mi cómoda cama y mis propias almohadas y ese tipo de cosas. Una de mis formas favoritas de acampar es lo que llamo acoplamiento musical. Así que básicamente acampo en las entradas de mis amigos y simplemente, ya sabes, me conecto a su porche delantero y siempre me invitan y siempre dicen, ya sabes, entra y quédate en nuestra habitación de invitados, pero nunca lo hago. Es como si estuviera mucho más cómoda en mi espacio, en mi camioneta y, realmente, siento que este es mi hogar, que es mi pequeña casita sobre ruedas. Cuando compré la camioneta, las únicas persianas que tenía la camioneta eran estas pequeñas que se levantan y son bastante buenas, pero puedes ver que permiten entrar mucha luz y tienen mucho espacio a lo largo de los lados. Y sentía que necesitaba un poco más privacidad. Así que compré cortinas opacas y las corté a medida. Usé FabriTac para doblar los bordes y luego las hice bonitas porque eso es muy importante para mí. Así que básicamente las tengo colgadas aquí en cintas. Desato las cintas y luego, originalmente, solo tenía unos cuadrados de velcro, pero eso no era lo suficientemente lindo, así que los corté en forma de corazón y los volví a pegar. Y, ahora, puedo presionar las cortinas, ya sabes, bien apretadas contra el alféizar de la ventana, así, y convierte la furgoneta en una pequeña cueva. Ya sabes, no hay ninguna fuga de luz ahora y nadie sabe realmente que estoy aquí. Me gustan los pequeños rincones que tiene la camioneta, guardo papel higiénico aquí, guardo café extra y algunos pequeños artículos comestibles aquí. Tengo baterías en este y tengo cinta adhesiva en ese porque, aparentemente, eso es importante cuando vives en la camioneta. Las luces del techo. Estas son las luces de techo que venían originalmente en la camioneta. Solo tomé un pequeño recorte y lo pegué alrededor de los bordes para hacer estos lindos candelabros. Esto es algo nuevo que agregué a la camioneta recientemente. Es un tomacorriente. La forma en que solía hacerlo era que había un agujero en el piso de la camioneta y pasaba un cable de extensión a través de él para enchufarla. Así que esta es una gran mejora para mí, ya sabes, tener la posibilidad de, simplemente, venir aquí y enchufar en lugar de acostarme en el suelo y todo eso con el cable de extensión. Este es el generador. No lo he usado mucho. Hice una escapada a la Courtside, Arizona, hace unas tres semanas y lo usé allí. Me gusta tenerlo, es un generador silencioso y es útil. Hace funcionar el aire acondicionado y la calefacción cuando lo necesito. Está en un estante giratorio. Simplemente jalo un perno y aflojo esto y gira hacia aquí, fuera del camino. Originalmente, esto era una rampa de scooter, pero, en realidad, la modifiqué y la recorté para hacerla más pequeña. Era demasiado peso y no era necesario tener todo ese peso adicional en la parte trasera de la camioneta. Y, además, el estante viejo quedaba más bajo y cunado pasaba por un badén tocaba el suelo. Así que, bromeo diciendo que mi camioneta tuvo un levantamiento de glúteos. Así que ahora no se arrastra por el suelo cuando paso por esas pozos. Aquí atrás, tengo más compartimentos de almacenamiento. Guardo mi manguera en esta jarra de agua. Cabe muy bien en ese pequeño bolsillo. Esta es mi bolsa de ropa sucia. Puedo acceder a ella desde el interior de la camioneta, simplemente meto las cosas aquí o puedo acceder, obviamente, desde el exterior de la furgoneta. Y cada vez que estoy lista para lavar la ropa, simplemente la desengancho y listo. Estoy preparada para irme. La tengo enganchada aquí con una cuerda elástica para tender la ropa, que es muy útil para un par de cosas diferentes, como este que es un trapo húmedo que estaba usando para limpiar antes. Así que lo tengo enganchado aquí para que se seque. También, guardo mi mochila para viajar aquí. Entonces, si quiero subirme a un avión e ir a algún lado, esta también es mi maleta. Tengo mucho espacio de almacenamiento debajo de la cama y eso fue diseñado intencionalmente de esta manera. Entonces, las cosas a las que necesito acceder, obviamente, las mantengo más cerca. Entonces, en el pequeño contenedor de aquí, guardo mis cables eléctricos y cosas así. Y luego tengo dos contenedores de almacenamiento grandes aquí atrás. Y de nuevo, no uso mucho estas cosas, pero me gusta saber que las tengo en la camioneta y que están aquí si las necesito. Y luego, de este lado, guardo mis sillas de jardín y mi mesa de camping, una mesita de camping, guardo mi gato y mis herramientas aquí atrás para emergencias. Y también aquí, en este rincón, está el panel de fusibles de la electricidad de la camioneta. Así que he tenido que acostumbrarme a un par de cosas para conducir la camioneta. Solía conducir un Subaru Forester. La furgoneta es un poco más grande que la Forester, así que tuve que acostumbrarme, sobre todo, a la longitud extra en la parte trasera de la camioneta cuando busco dónde estacionar, especialmente si intento estacionar en paralelo en algún sitio. Eso es un reto y, luego, tuve una experiencia hace apenas un par de días. Ahora sé que debo tener cuidado cuando conduzco la camioneta, cuando voy a un estacionamiento, ahora estoy plenamente consciente de eso. Pero bueno, me detuve en un restaurante de comida rápida hace tres días, y el aire acondicionado tocó el cartel de advertencia que dice algo así como, su camioneta o su vehículo no debería ser más alto que esto si va a pasar por nuestro autoservicio. Entonces, en el momento en que lo toqué, retrocedí, y ahora soy plenamente consciente de que también debo tener cuidado cuando estoy pasando por los autoservicios. No sé por cuánto tiempo planeo vivir en la camioneta. Me encanta viajar en mi camioneta y no quiero parar. Mi hija me ha pedido que vaya a Missouri y la ayude durante el verano. Compramos un campamento, ella está administrando el campamento y es el primer año que estoy completamente en funcionamiento. Así que llevaré mi camioneta a Missouri durante el verano y la ayudaré con ese proyecto. Pero siento que seguiré viviendo en la furgoneta. Solo que será en el campamento. Así que gracias por venir hoy y ver el recorrido de mi camioneta. Espero que le hayan sacado provecho. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario en este video. Los estaré mirando y estaré feliz de responder a cualquiera de ellos. Gracias por estar aquí. Te agradezco que hayas mirado este video y nos vemos la próxima.